Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis? Aquí Destino y vamos a otro episodio más Joder que raro se me hace la voz de repente Bueno, venga vamos a continuar Y vamos a hacer, no es la misión de los ultraentes Pero si algo diferente, vamos a ir al altar de la luna Está el altar del sol en Pokémon 2 Es decir, los dos altares que son diferentes Y curiosamente estos altares tienen una pequeña Funcionalidad que es después de pasarte la liga Os acordáis que hay ahí La grieta esa Para ir lo que sería el mundo de los ultraentes Vale, pues tenemos que ir Con nuestro legendario, es decir, después de haber Capturado a lo que sería Nebulilla Que ya se ha convertido pues de Cosmo A Cosmoem y luego a Lunala o Solgaleo En función de la edición que tengas Tenemos que viajar aquí Vamos al altar de la luna Con nuestro Pokémon Madre mía, que pedazo de imagen ahí Súper épica y de todo Bien Más allá de la fisura dimensional puede verse otro mundo Vamos hasta allí Sí ¿Veis? Estos rastros que quedan Nos tenemos que ir con Lunala Y veis que ha cambiado O sea, que esto se ve ahora, que ahora es el altar del sol Y si os fijáis, aquí está de noche O sea, esto prácticamente serviría para conectar Las dimensiones, es decir, es como viajar al mundo del juego Hemos viajado al mundo del juego Y ahora prácticamente estamos en otro lugar Así que bueno Vale, pues una vez que hemos llegado al lago Coroluna Bien, seguimos avanzando Todo este camino O sea, está todo lleno de niebla No sé si estaba lleno de niebla En el mismo sitio que vine Recordad que tenemos que seguir teniendo A nuestro legendario Y sin él no podríamos en principio Volver Y yo creo que es totalmente necesario y vital Aunque no sé Me pregunto si habrá cosas que habrán cambiado Como por ejemplo esto de los Pokémon Que hay Pokémon exclusivos de sol y luna Pero yo creo que estos en principio Tendrían que seguir manteniéndose igual Esto a lo mejor serviría como mucho para Sabéis que hay Pokémon que salen por ejemplo Solo de día, solo de noche Sabéis las células de cigarra Que también salen de día y de noche Pues esto probablemente nos pueda servir para eso Por si queremos encontrar una célula de cigarra en concreto Pues en plan Oye, pues mira, vengo a este mismo lugar Y vengo aquí Bien Ahora veréis lo que pasa Llegamos Sacamos a nuestro Lunala Que bueno, nos han lanzado un potente grito Hacia el cielo Y nos pone Ha aparecido un nuevo Pokémon Que en este caso es Solgaleo Y veis que los dos pues cogen y Es como que en plan desaparecen Y vemos que ahora aquí en el centro Se trata de Cosmo Claro, porque teniendo en cuenta que Solgaleo Son los dos diferentes Digamos que es como que ha criado Ha criado y sale un nuevo Cosmo Eso sí Este Cosmo Me parece que tenemos el legendario Sí, está el legendario todavía Pero eso no tiene que afectar para nada ¿Quieres llevarte a Cosmo contigo? Sí Cos Has obtenido un Cosmo Ya habéis visto que es totalmente sencillo Los dos de Cosmo se han registrado en la Pokédex Bien Ya tenemos a Cosmo Que ahí va bien Otro legendario más Y recordad que Cosmo Me parece que está obtenido al nivel 5 Y hay que subirlo a nivel 43 O sea, ya puedes llevártelo a la liga Si quieres tenerlo Y ahora bueno Voy a poner los datos ¿Por qué digo? ¿Por qué te lo tienes que llevar a la liga? Pues básicamente por esto Porque solo tiene salpicadura Y no aprende ningún ataque Me parece que aprende otro ataque Pero no es ofensivo No es ningún ofensivo Y tiene unas estadísticas de pena Tiene unas estadísticas de puta pena Lo único que O sea, prácticamente por repartir Pues te puede venir bien Porque si no en la liga Pues pal y pal Pero bueno Ya tenemos otro legendario más Hay que subirlo a Bueno, el nivelearlo Para que sea Cosmo M Y así tener lo que sería Completado Así que nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima